Venimos desde el street corner de Florida Para estar con ustedes de la misma noche Aquí en Junior por primera vez Saludamos para todos ustedes Un día 28 de enero Como me quieres la fecha Adolame tu chiquero No sé nada con mi vida ¡Ahora cocho! Y arriba Michoacán Un día en cocho de enero Como me quieres la fecha A un laberinto quintero Los seguí en una camioneta Igual con rumbo al salado No pasaron la vuelta Pasaron el camisaje Iban tomando cerveza Mi compañero le dijo No sé ni una camioneta Las heredas van riendo Dijo ¿Por qué son las mecranetas? ¿Por qué son las mecranetas? ¿Por qué son las mecranetas? De la cerquita de su lado No tienen dos hermichas Ahí dejaron al muerto El enemigo ser apuesto Quisiera que fueran muertos Que son las mecranetas? Señor es un lleno Señor es un lleno Señor es un lleno Señor es un lleno Un hombre fuera de seria Alegre y enamorado La fin cantó con su nombia Él estaba descuidado Cuando unas armas se enteran Y la vida le arrebataron Clínica Santa María Tú vas a ser mi testigo Dos días después de su muerte Vuelven a tomar los tiros Ahí murieron diez hombres Por esos mismos motivos Puede que vaya y recalcar Tu pena no viste pasar Y preguntarles que la verdad Nunca se podió olvidar Que amor de mi parte hace mucho ¿Quién se cuenta en Juliaca?